Panteón Rococo Panteón Rococo enloqueció cerca de 20 mil fans que bailaron con ellos en la velaria de la feria En entrevista hablaron sobre los planes para la gira de su 25 aniversario También hicieron un llamado a apoyar las bandas nuevas Que hay propuestas interesantes que solo necesitan un empujón para ganarse el respeto del público Pequeños slams se realizaron en toda la velaria Donde según datos había más de 20 mil fans listos para saltar y gozar Doctor Shenka arrancó con el tradicional saludo Y con apoyo de su bastón llamó a la fiesta musical Reality Shock, Arreglame el Alma y Vendedora de Caricias hicieron vibrar a los asistentes El olor a cannabis y a cigarro inundó al ambiente Niños, jóvenes, adultos, todos hicieron una rueda para liberar energías Y soltarlo todo con el concierto Después de una salida falsa La agrupación regresó para cerrar la noche como se debe Acábame de matar Esta noche y la carencia fueron las últimas de la noche Panteón agradeció una de las noches más prendidas en la gira que recién empezó Para promocionar su nuevo disco Infiernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!